con vidrios negros bueno fuerte el aplauso y reservame una camioneta porque nosotros al final del programa le regalamos algo y no preguntaron si tenia estéreo viste que uno cuando va a comprar el auto lo primero que toca es la radio y la guantera el resto no importa el auto subis al auto y prendes la radio la guantera y el tipo no se porque así como la presión de agua de las casas una casa que se está cayendo a pedazos pero que hubo una presión de agua pero te lo ofrecen las inmobiliarias pero igual la ves está llena de humedad pero mirá que presión de agua bueno pero al menos te vas a bañar pero se me cae la casa arriba te cae el duchador voy a estar bañando pero eso es verdad y el tipo te estaba diciendo tiene 14 airbag el techo se mueve todo lo haces de capotero y vos estás con la radio y el coso ahí te haces el que brazo para el costado hay una manía que viene de la radio y no sé por qué la guantera mira de la guantera nada es igual nada es igual señor desde hace un par de años ¿es post pandemia esto? y nació en la pandemia por eso nada es igual que después de alguna manera digamos lo que intenté fue tratar de sacar humor de esa pálida que estábamos viviendo yo digo pero es una pálida tratemos de reírnos un poco viste prendías la televisión eran todos números negativos era una cosa feísima incertidumbre lo que estaba pasando afuera entonces nos cambió la vida y tuvimos que llamar más al delivery tuvimos que aprender a usar el barbijo nos lavábamos la mano cantando el feliz cumpleaños no había torta estábamos con cara de culo no se podía soplar la vela aprendimos que soplar la vela era una cosa de loco no, soplar la vela que lo cumpla Feli sacá la vela así y la ponés ¿qué haces? claro ¿qué estamos haciendo? ahora nos fuimos parados en niños generaciones que abrazarse o estar cerca es como no piensan que es un horror y bueno muchos aprovecharon eso matrimonios que aprovechaban la distancia social para decir no, lejos, lejos por eso sea malo hay muchos que siguen acá claro que fue difícil por lo poquito que ya nos contaste fue muy fácil hacer el humor de pandemia o tratar de buscar esa forma hay una frase que te la enseñan cuando estuviste a teatro que ya es un clásico que dicen que el humor nace de la tragedia y realmente es así traté de encontrar humor ahí no me metí con cosas que no nos causan gracia a nadie que todo lo que tenga que ver con la salud no, eso no pero sí con los cambios de costumbre con el barranco con la sanitización con esta fobia lo que tratamos de contar encontramos un formato de espectáculo nuevo y por eso me fui a ver un director que se llama Carlos Olivieri que en Argentina es un director muy conocido fue director por ejemplo en sus antiguos años de Carlin Calvo en Amigos son los Amigos y últimamente qué sé yo de los productores con Pinti Franchella una obra muy importante o sea es un director que cuando lo voy a ver yo lo conocí a Carlitos porque me había dirigido en una comedia lo voy a ver con el proyecto y él me decía para qué si vos haces stand up si vos haces monólogo para qué me querés amigo necesitabas la mirada de alguien de afuera claro te explico por qué porque en realidad la obra cuenta la historia de alguien que está encerrado en la casa que puedo ser yo mismo y arranca en formato de comedia yo no rompo la cuarta pared no estoy mirando a la gente yo estoy hablando por teléfono con un amigo porque tengo miedo a salir de mi casa entonces empiezo a explicar esto en tono de comedia claro en tono de comedia en tono de festivo divertido entonces en algún momento tengo que ir a ver al médico pero no quiero salir entonces lo veo al médico por zoom entonces hay apagones y cuando vuelve está el médico y el zoom lo hace con toda la platea es una convención teatral es como que me comunico a través del zoom por toda la platea cuando hay un apagón y vuelvo ya estoy yo mismo pero hablando con los vecinos a través de una ventana porque no me animo a salir de casa la platea son mis vecinos entonces todos esos cambios yo necesitaba que los vea alguien de afuera y que me saque los vicios claro porque uno cuando se acostumbra a trabajar solo está lleno de manias y de cosas que porque le dan resultado se aferra a eso y siempre repetís lo mismo a lo largo de los años yo quería que venga uno y que me lo saque que de hecho me sacó varias cosas claro porque cuando estaba con las órdenes de un director ¿negociaste a una? sí porque yo decía no acá me quedaría mejor este tono me decía para 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 ¿para qué me llamaste? ¿no va para vos? claro ahora que te cargo de esta decisión está buenísimo también el mensaje que te mando me fuiste a buscar de salir de la zona de confort vos justamente que has estado y estás en primera plana humorísticamente hablando con enormes éxitos salir de la zona de confort es todo un riesgo para un artista básicamente es un desafío que no muchos se animan pero yo creo que el que no se adapta a los cambios muere lamentablemente uno tiene que adaptarse a los cambios que va a vivir el humor está teniendo un gran cambio ¿viste? el humor ya lo que yo hago se convirtió en clásico digamos ¿no? porque era el cuento entonces me tuve que adaptar y llevarlo más para el lado del stand up el stand up es que la gente se siente un poco más identificada bueno nadie lo sabe mejor que vos que sos un gran referente a mí me gusta que la gente se siente identificada entonces llevarlo para ese lado después cambiar ciertas cosas que teníamos hace 20 años que ya hoy no se sostienen que tienen que ver con ciertos humores que hace 20 años los hacíamos porque la verdad es que no sabíamos que podíamos dañar lastimar o naturalizar conductas que estaban mal ¿viste? había chistes que eran chistes que contenían violencia de género uno los contaba como un chiste porque nos causaba gracia claro lo que no sabíamos era que uno naturaliza conductas porque un chico mira eso y dice ah es normal entonces que uno le pegue un cachetazo al otro no, no es normal no está bien entonces saquemos toda esta cosa vaya tarea que tuvieron los humoristas ¿no? en estos últimos años pero vos sabés que yo lo charlo con colegas y hay colegas que tienen una mirada distinta a lo que yo digo ¿eh? ¿ah sí? sí y es un gran debate me dicen no, Sergio es humor no, no es humor uno no se puede reír de cualquier cosa bueno, está bien yo prefiero ir cambiando un poquito pero bueno son decisiones personales y acá hemos hablado muchas veces y con muchos humoristas y actores y demás libretistas ¿dónde está el límite? o si es que hay un límite en el humor o si todo vale sí porque a ver primero tenemos una sociedad que es pequeña y no tenemos un gran mercado como Estados Unidos que son 400 millones de personas y cada uno puede tener su público ¿entendés? vos en Estados Unidos tenés humoristas que Richie Gervais por ejemplo por nombrarte uno que el tipo se ríe de todo se ríe de una persona con enfermedades serias y llena estadios pero bueno es otro mercado acá si lo hacés no se sostiene porque vas a terminar trabajando para 10 personas ¿entendés? el humor negro el humor negro es muy personal y muy entre amigos por ahí a nosotros nos gusta acá ahora para él afuera no porque hay que ser cuidadosos pero también hay un componente que nos estamos manejando que no solamente tiene que ver por no hacerlo o dejar de hacerlo por quedar mal o porque sino porque uno ya no piensa en las mismas cosas eso o sea se supone que cuando uno hace que cuando uno hace stand up más allá de que es una ficción pero parte de uno de la opinión que uno tiene de determinadas cosas cuando uno deja de creer que las parejas son de uno porque uno es dueño del otro cuando uno empieza a dejar de creer en eso en su propia pareja te empezás a dejar de reír de eso y eso se nota el público nota mucho cuando la persona está intentando ser gracioso como de lugar o realmente le está pasando lo que te está contando el límite es es lo que vos decís es conciencia individual exactamente ahí tiene que empezar el cambio porque no me sirve que vos arriba del escenario digas otra cosa porque queda bien y abajo del escenario sigas pensando lo mismo no me sirve ahora nunca mejor puesto el nombre porque con todos estos cambios con los cambios que tiene el humor con los cambios nada es igual nada es igual nos cambió nos modificó absolutamente la vida a todos entonces a partir de ahí traté de encontrar y el sentido del espectáculo es no perdamos nunca el humor aunque ya nada es igual porque el humor también lo tenemos que mantener porque es sanador el humor es sanador y en ese momento de pandemia el momento más más grosso digo cómo fue tu humor también mira al principio fue como yo venía a hacer temporada en Mar del Plata entonces al principio el mensaje era que en 14 días el bicho se iba ¿te acordás que te decían vamos a parar 14 días bueno son unas vacaciones yo tenía programado un viaje no me voy de viaje me quedo con mi mujer en casa y ya está dale la vamos a pasar bien y entonces viste que era casi una fiesta bueno quedamos adentro pediste un vino hacíamos unos aditos después ya cuando los 14 te dicen vamos otros 14 bueno se estiró un poquito bueno dale no pasa nada a ver preparemos torta viste que uno cocinaba miraba los vivos la cocina si viste miraba un curso de peluquería por el vivo después te decían bueno vamos otros 14 bueno bueno además que en Buenos Aires también vos sentís algo no tenés que sentir algo no me rompa las pelotas no claro ahí empiezan los bronqui viste un día estaba haciendo un asadito le digo a mi mujer te sirvo y me dice a veces sí a veces no pero por qué bueno en Buenos Aires hubo restricciones mucho más heavy todavía que acá olvídate y además que en un momento salí a la calle era un delito era un delito absoluto y se había generado como una cultura del policía entre nosotros sí claro eh que hacés en la calle te gritaban de un balcón pero tengo que ir a comprar o que contagiar a alguien eras un asesino oh sí entenderlo al chino con barbijo por otra experiencia no no yo no lo entendía sin barbijo con barbijo y yo decís bueno está bien lo que quieras me llevo sí dale vas a comer salame en fin comamos salame dale ¿qué tal? tenés ¿tenés Durano? no entiendo Durano un Durano al fondo viste que todo es al fondo no entiendo llegás para el fondo no sabés no pero hubo una situación con el trabajo ¿cómo? ¿con el trabajo? olvidar se detuvo se detuvo pero aparecieron cosas nuevas viste que uno se va adaptando apareció el vivo de Instagram yo tengo un hijo ya grande ya soy mayorcito tengo mi hijo tiene 36 años que es mi productor entonces mi hijo un día me dice ¿por qué no haces vivo de Instagram? le digo ¿qué es? me decía te metés acá y yo por un desvío digamos casi profesional que me gusta hacer las cosas ordenaditas cuando vi cómo funcionaba el vivo digo vamos a hacerlo bien entonces me mandé a hacer una apertura digital un jingle publicitario llamé músico amigo le digo armame un jingle con esta letra entonces todos los días a las 20 mucha gente de Uruguay que le mando un beso grande mucha gente de Uruguay yo le puse la pandemia empezó el 20 al 26 le puse cuareterna con con al entonces la gracia era que nos juntemos de 20 a 20 a 30 y tomemos un recreo de todo lo que estábamos viviendo en ese recreo estaba permitido todo entramos a esa media hora y yo le daba interacción a la gente y la gente entraba disfrazada con una guitarra cantaban contaban chistes ¿no es cierto? genial la familia disfrazada en sus calles una que nos enseñaba a bailar en griego y ya que no así conocí a un chico que ahora me va a acompañar que es el gaucho influencer me escribió le doy entrada al gaucho influencer me pareció muy divertido y ahora fue una coincidencia cuando armamos la gira me dicen va a estar el gaucho influencer y digo lo conozco genial lo que lo había conocido entonces ahí ¿qué apareció? la virtualidad eso se me transformó en el streaming el che ¿querés hacer un streaming? le digo ¿y cómo es? y era tremendo porque lo que estoy contando ahora vos ibas al estudio de televisión y yo digo ¿cómo es el streaming? y es como un teatro pero no tenés público le digo ¿a quién le estoy hablando? ¿cómo es? empezamos a averiguar bueno en aquella época mucha incertidumbre mucho miedo no había vacunas acordémonos de esto vos llegabas al estudio de televisión como este pero no había nadie no había nadie te recibió un tipo a cuatro metros hola Sergio gracias por venir yo decía ¿cómo estás? todos con barbijos ¿no? 4 de julio me acuerdo siempre me decía bueno vení por favor yo voy a ir caminando adelante vos seguí no quería ni que me acerque el tipo teníamos una distancia como de Germán a mí me acercaba y me muestra una cámara y me deja enfrente de la cámara me decía bueno en este monitor te va a aparecer una cuenta regresiva en reloj una vez que llegamos a cero arrancá a hablar yo me fui dos horas antes porque el susto el cagazo que tenía de trabajar de esta manera claro todo nuevo muy nuevo bueno entonces me quedé empecé a memorizar toda la rutina lo que iba a hacer dice cuando terminás de hablar dice danos el pie para cerrar decís chau 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 y nosotros bajamos la palanca bueno ¿y de dónde estamos saliendo? no ya se vendieron entradas qué sé yo bueno y ya sabía el número de la gente que me estaba mirando pero claro era hablarle a eso ¿me entendés? era hola ¿cómo estás? una cosa era horrible ¿y es un desgaste energético? podés que dejar la vida porque no sabés qué está pasando había un tipo que me prendió la cámara y se fue yo digo quedate no estamos todos digo ¿vos le veías las caras a las personas? no a nadie a nadie yo lo que sabés de qué me apoyaba tenía el control un poquito lejos y sentía las risas de ahí claro bueno por lo menos si se ríen esto hay alguien hay vida humana algo debe estar pasando el otro lado claro y aparte lo peor que te dijeron mirá que ya garparon ahí se ha sacado la entrada no en la segunda al final terminé haciendo 8 porque en la segunda ya le empecé a encontrar la vuelta viste que uno yo digo che ¿puedo tener un chat con la gente? sí ah listo poneme un chat entonces yo decía no puedo estar mirando permanentemente el monitor pero en cierto momento agarraba el teléfono y abría y los iba leyendo y ellos también veían lo que iban escribiendo y era una manera claro de tener un tuyo y mío de tener claro y la gente decía contácte el de cosas hablá de cosas sí a mí me pasó eso ya había alguien del otro lado y después ya lo agrandé después hice una con Pichu con Pachu con Nazaren ya después ya hacíamos el festival del stream claro porque viste como es una vez que te acostumbras decís dale andate para allá vamos estamos re cancheres y la idea es continuar con eso mantenerlo por más que hagas las otras funciones no porque el teatro es vivo y no hay no hay un hecho vivo más importante que el teatro que el circo que ver al artista ahí en el momento no no yo pensé que por ahí se podía llegar a quedar como para vender entradas a un público remoto claro esto está buenísimo estoy haciendo una temporada del Mar del Plata le puedo vender un teatro a uno que está en Montevideo por ejemplo pero eso se está utilizando mucho que se vende al mismo tiempo o sea la función sucede en vivo pero está siendo grabada y lo ven en Ecuador en tiempo en vivo quiero decir el streaming fue tremendo a mí me trajo público de Alemania de Barcelona de Nueva York de Israel genial que me escribían viste argentinos o uruguayos por eso agradezco a la gente de Uruguay o uruguayos o chilenos o paraguayos que me decían estoy de tal lado y que claro y tenían una referencia mía por haber estado en Videomatch que fue un programa que llegó mucho a todos esos lugares y la verdad estuvo buenísimo pero pensé que se iba a quedar y no cuando volvió el teatro la gente volvió el teatro la gente quiere salir la gente quiere estar ahí pero también se pueden haber abierto otras puertas con respecto a esto que decís llegás a lugares que a través del streaming y después llegás en personal totalmente totalmente la tecnología viste que hoy es eso nos acerca muchísimo cambió bueno sobre todo vos Coco y yo creo que venimos de la época que había que andar con él el Umatic ¿qué tal? si le traigo esto para que vea Sergio vas a hacer una gira y el Veta el Veta ya era una gira nacional se puede decir una gira nacional si la estamos presentando gracias a Carlitos Malo a MC Producciones a Javier la verdad que le agradezco mucho Carlitos Malo vino a ver el espectáculo en la calle Corrientes el año pasado y se comunicó conmigo por Instagram la tecnología y me decía mirá te iba a esperar en la puerta pero vi que tardabas un poquito la verdad vi el espectáculo me gustó dice lo quiero llevar a Uruguay bueno ya ahí empezamos le pasé el teléfono empezamos a intercambiar y descubrí un gran tipo Carlitos Malo un gran tipo primero un gran tipo en lo personal me pareció un encanto y en lo profesional lo descubrí anoche que estuve en un programa colega y me gusta mucho lo que hace gran artista lindo lindo así que estamos de la mano de él recorriendo si Nueva Albecia 33 Durano Trinidad Paysandú Salto Mercedes y Rocha mirá para vos ¿ya conocés todos estos lugares de Uruguay? ya te digo de memoria dale bueno no sé que veas la mayoría no pará pará Durano si estuve en Paysandú estuve en Salto estuve en Mercedes estuve en Montevideo estuve me falta conocer Rocha 33 vas a conocer unos teatros maravillosos muchos de ellos renovados que los estoy leyendo renovados al 100% con una técnica divina con un montón de gente trabajando la cultura es muy importante y para nosotros es importante que artistas internacionales vengan también la gente es muy agradecida sobre todo la gente del interior es muy importante saber esto o sea hay muchos que vienen solo a Montevideo que no está mal pero que vos gires por el interior también es llevar el humor a todos los costados del país vos sabés que pre-pandemia año 2019 me parece hicimos una gira por diferentes departamentos 5 eran de los que te nombré bueno Durazno Paysandú Artigas estuvimos y la gente nos recibió muy bien muy bien yo siempre agradezco mucho a Uruguay la calidez con la que me reciben el afecto esta cosa nada primero muy respetuosa pero muy cordial viste la verdad que se los agradezco de corazón así que bueno siempre disfruto estar por acá vas a cerrar el 13 de mayo que no dijimos la fecha 13 de mayo en Teatro Movie si correcto ahí cierro acá en Montevideo perfecto las entradas ya están a la venta mientrada.com.uy para movie es movie.com.uy para movie es movie.com.uy muy bien y el interior todo mientrada.com.uy y movie.com.uy perfecto viste viste que te queremos tanto te respetamos tanto no te pedimos un chiste a los moritas se les pide un chiste no te perdimos nada lo que si tengo que pedir que hagas toda la rutina divertimos hacernos reír fuerte el aplauso señores Sergio Donal gracias gracias por la onda muchas gracias pausa 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 pausa